Vamos a tener un área comercial en donde tendremos diferentes proveedores de la industria, en donde todos los profesionales pueden hacer negocios con todas estas empresas que vienen a acompañarnos. Nuestra área comercial se conforma aproximadamente de 15 proveedores en donde pueden hacer negocios con ellos y pues los esperamos ahí en Gastronómico 29 y 30 de mayo.